Música Damas y caballeros, señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches Estamos en las fiestas de las patrias, la fiesta de la patria en todo el territorio de nuestro querido Perú Y queremos hacer patria bajo un espíritu de amor filantrópico altruista Y en esta oportunidad nos acompaña Adriana Melgarejo Escobar, líder de Remanentes en Acción Y también Juan Carlos Melgarejo y Parra Aguirre, el fundador de Remanentes en Acción Le damos fuertes aplausos Vamos en primera instancia a empezar con el saludo de Adriana Adriana, tu saludo por favor a todos los, a toda la teleaudiencia que nos ve en esta hermosa noche Hola a todos, muy buenas noches, como ya me presentó el hermano Carlos Valera Mi nombre es Adriana Melgarejo Escobar Y estoy muy feliz del día de hoy poder estar presente, compartiendo este tiempo de mucha bendición con todos ustedes Y espero que el día de hoy a través de lo que venimos haciendo como Remanentes en Acción Pueda bendecir todas sus vidas Muy bien, muchas gracias Adriana Vamos a ver cuál es la misión, la visión, cuál es la importancia y cuál es el objetivo de Remanentes en Acción Muy importante También está con nosotros Juan Carlos Melgarejo y Parra Aguirre, fundador de Remanentes en Acción Juan Carlos, tu saludo por favor Hola, buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Melgarejo y Parra Aguirre Es un gusto estar con ustedes, saludos a todos los que nos están viendo por las diferentes plataformas Por el canal 33 y Dios les bendiga sus vidas y estamos acá para cualquier pregunta poderles hacer Interesante, Juan Carlos, empezamos contigo ¿Cómo nace Remanentes en Acción? Mucha gente se pregunta, ¿qué es Remanentes en Acción? ¿Cómo nace? Bueno, Remanentes en Acción nace como una misión que uno tiene como cristiano Si muy es cierto, al inicio no ve el futuro, pero comenzamos en el año 2017 Me acuerdo que estamos en la iglesia y a los niños se los separaban los padres para que los niños no distraigan a los padres Entonces una vez separados los niños de los padres, solamente se les separaba y se les enseñaba a cantar Entonces yo conversé en ese momento con mi pastor y le dije que si muy es cierto están separados Pero hay que enseñarles realmente cuál es la importancia de un Remanente Porque Remanente lo dice la palabra de Dios, Remanente es una persona que ha quedado separada Una persona apartada Entonces le comenzamos a enseñar en el año 2017 la palabra de Dios a través de su identidad ¿Quiénes son ellos realmente? Entonces en el 2017 empecé haciéndolo esto como una misión que me enseña la Biblia Pero comenzaron a pasar los años y ahora en la actualidad me doy cuenta de que Dios realmente responde a las misiones que Él nos da Ahora en la actualidad cuando esos adolescentes que eran en ese tiempo que tenían un promedio de 9, 10, 11, 12 años Ahora uno lo ve jóvenes que están en los mejores colegios, que están en las mejores universidades Son alumnos destacados y los ves que realmente comenzó a funcionar algo que en su momento inició como algo de repente sin un fin o sin una meta Y Remanentes en Acción nace de esa forma Entonces en el año 2017, 2018, 2019 Remanentes en Acción nació como algo propio, personal Pero de ahí mi esposa lo continuó, lo fue mejorando En el año 2021 mi hija después de la pandemia, durante y después de la pandemia salió por las plataformas Y esto vimos una necesidad que se tenía que formalizar No solamente Remanentes en Acción tenía que quedar como de repente algo propio, sino algo social Entonces Remanentes en Acción lo constituimos como una empresa jurídica Es una asociación sin fines de lucro para los que nos ven Y Remanentes en Acción a la actualidad vemos los logros que en su momento de repente no veíamos Y nos damos cuenta que esto sí funciona Es por eso que visitábamos UCED para que las personas nos vean Y se den cuenta que Remanentes en Acción está siendo un movimiento juvenil Un movimiento de adolescentes, un movimiento de niños Y vemos los resultados ahora en la actualidad que esos niños, adolescentes y jóvenes que eran en su momento Ahora totalmente están cambiados, están restaurados Interesante y lo más importante con el impacto social, ¿no? El impacto social donde brilla la ausencia del Estado están ustedes ayudando ¿Cuál es la misión como Remanentes en Acción? ¿Cuál es su misión? La misión, como dice, nosotros tenemos una constitución porque somos una personería jurídica La misión es dar ayuda social y practicar la caridad promoviendo el desarrollo humano integral, sostenible Especialmente los niños y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad Actualmente vemos en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud De que hay niños sin identidad Niños que caminan en la vida pensando de que no tienen un rumbo Entonces Remanentes en Acción y su misión es ir a ellos en condiciones de vulnerabilidad Y decirles que hay algo más grande dentro de su vida Y eso es recuperar la identidad O sea, ustedes hacen un rastreo en diferentes capas sociales Más vulnerables de nuestro distrito Y es ahí ustedes van ¿Qué tipo de ayuda mayormente llevan? Iniciamos, como le dije al inicio del año 2017 Enseñándoles su identidad Su identidad Porque todo parte de ahí, de la identidad Porque yo veo muchas organizaciones Formando al ser humano en primera instancia Exacto Correcto Porque se ven muchas organizaciones sociales, es cierto, que ayudan Que llevan, de repente regalan agua a las zonas más pobres, víveres Pero no tienen como un objetivo, como una misión Entonces, si tú solamente... O sea, para que sea sostenible ese trabajo social en primera instancia Hay que fortalecer la valía personal Claro, la identidad, como se dice Corre A mí me ayudó bastante... Personalidad, carácter, identidad A mí me ayudó bastante una pregunta de ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y cuando... Y es una pregunta clave en una sociedad donde de uno a otro menos su identidad lo han perdido Las tres preguntas importantes ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Y hacia dónde voy? Claro Entonces, cuando uno se hace la pregunta ¿Quién soy yo? Comúnmente uno acostumbra... Yo me llamo Juan Carlos Acostumbra decir Yo soy Juan Carlos Pero hay algo más que Juan Carlos Más profundo Entonces, cuando ese niño descubre quién es él Que también habla en la Biblia acerca de esto Recupera esa identidad Y cuando recupera esa identidad Se vuelve un transmisor de lo que ahora nosotros hacemos Interesante Yo considero que hay un equipo logístico impresionante Psicólogos, terapeutas ¿Cuál es el trabajo, por ejemplo? ¿Cuál es la estructura Para fortalecer en esa joven la identidad? ¿Cuáles son los profesionales que... Nosotros comúnmente estamos trabajando Como le mencionaba al inicio Lo inicié yo Después esos niños se han ido creciendo Actualmente tenemos jóvenes Ya que en su momento eran niños Que están estudiando la carrera de psicología De derecho Y ellos lo van mejorando ya Con los estudios De hecho, de acuerdo a la profesión que tienen Pero sí, trabajamos también con una psicóloga Que trabajó en la gestión pasada Del alcalde Briseño La psicóloga Magali Si no me equivoco Magali Y para qué Si se está sumando la gente Y... Pero... Juan Carlos ¿Cuál es lo que más te impactó, hermano? Yo creo que mucho Pero hay algo que te impactó Estamos... Ustedes están Directamente apoyando a hogares Disfuncionales Monoparentales Hogares caóticos Y ahí te ves con jóvenes Que de una u otra manera Han perdido El sentido existencial ¿Qué es lo que te impactó De una niña a un niño? Y que ahora lo ves Transformado totalmente ¿Algún hecho anecdótico, por favor? Mire, a mí me impactó bastante Una anécdota De que estuve en el penal Cuando iba a darle El mensaje en el penal Me conocí con una persona Que en el penal Era muy... Muy mala Se podría decir Entre comillas Era peruano Y su... Su seudónimo incluso Era el loco metralleta Que era una persona Muy, muy violenta Él lo trasladaban De penal en penal Lo lanchaban En diferentes penales Claro Y cuando yo iba a predicar Ahí en el penal Él siempre me amenazaba De muerte Siempre me amenazaba Que me iba a hacer algo Pero llegó un momento Que yo pasé por ahí Por el... Por el... Por el pasadizo Donde él estaba Y él me dijo Hermano, quiero hablar con usted Y yo le dije Me acerqué Y le dije Claro Le dije al del IPE Que me abra la reja Para entrar a su celda Y el del IPE Me dijo Pero ten cuidado Porque él siempre te amenaza No vaya a hacer algo Contra tú Y le dije No te preocupes Si me está llamando Porque quiere ayuda Y cuando me senté Con él a conversar Él me explicó Su testimonio Que había venido A un hogar cristiano Pero que su padre Lo abandonó Su hogar Se destruyó De cortas palabras Y que él había sido Producto de esa violencia Que había vivido En familia En la sociedad Y que él ahora Era esto Producto de ello Entonces le comenzaba La palabra Justamente la identidad ¿Quién es él realmente? Porque la persona Le soy sincero No sufre Porque no tiene trabajo Dinero Salud La persona solamente Sufre porque no tiene identidad Y cuando uno descubre Esa identidad Tremendo mensaje Y la palabra Y la palabra de Dios Nos enseña En la Biblia En Efesios 1, 4, 5 y 6 Nos enseña Que Dios nos escogió Ante la fundación del mundo Cuando yo aprendo Ese secreto Cuando yo descubro Ese secreto Que me dice la Biblia Que hay alguien Que me escogió Cambia mi vida ¿Por qué? Porque comúnmente Los seres humanos Los hijos Vivimos un poco Renegados Por los padres Porque vemos La figura de papá y mamá Peor si es un hogar Disfuncional Vemos que papá y mamá No están Que son supuestamente Las figuras Que me deben amar a mí No están Entonces ¿Qué voy a pretender Amar yo Si nunca recibí amor? La Biblia nos enseña Que nosotros No podemos dar amor Si que no tenemos amor Entonces Cuando ese joven Recupera esa identidad Más bien se da cuenta De que ese padre Esa madre Si es que lo abandonaron Ahora él va a ellos Y les dice Que hay una esperanza Y se da cuenta Que los padres Que hicieron eso No son producto De repente Que fueron malos Sino producto De un desconocimiento Entonces Nosotros les enseñamos A recuperar esa identidad ¿Quién es realmente? Cuando él recupera ¿Quién es? Hay muchas personas Que nos están mirando En este momento Por diferentes plataformas digitales Puede ser que hayan perdido Su identidad Y un mensaje Directamente a ellos ¿Cuál sería mi estimado? Lo que te aconsejo Es algo que siempre le digo Como lo mencionaban antes Pregúntate Párate frente a un espejo Y hazte esta pregunta ¿Quién soy yo? Si probablemente No te lo respondes En tres segundos Es porque no la tengas Y si quieres realmente Saber quién eres tú Anda en la Biblia En Efesios 1, 4 y 5 La Biblia nos enseña Que Dios nos escogió Ante la fundación del mundo Y no solamente nos escogió Sino nos predestinó Entonces cuando yo descubro eso Mi vida empieza a cambiar Interesante Sinceramente Que me persuades Mi estimado Juan Carlos Por la pasión El entusiasmo El dinamismo Y ese espíritu Que brilla en ti No hermano Interesante Un testimonio vivo ¿Qué estrategias Han venido realizando Para cumplir su misión? Las estrategias Como le decía El año 2017 Comencé a enseñar Yo con mis deficiencias Porque yo no soy docente Yo soy ingeniero civil De carrera Pero con esa pasión De ver a los niños Como una esperanza De un futuro mejor Y comencé a enseñarlos En el 2017 2018 Después en el 2019 Mi esposa me continuó La enseñanza Lo fuimos mejorando Porque las mujeres Son más creativas Y en el año 2021 Ya mi hija Dejó de ser adolescente Y pasó una etapa De juventud Y ella se comenzó A interactuar Por las redes sociales Que mejor lo explicaré Muy bien Qué hermoso Qué hermoso Que tengo una familia Unidos Para ayudar Ayudar Nacimos Para servir Ese es el objetivo Como dice Jesús Yo no he venido A ser servido He venido a servir Y un pensamiento Que de uno también Está en el inconsciente Colectivo De la sociedad Que dice Que no vive para servir No sirve para vivir Impresionante Estamos también Con Adriana Melgarejo Escobar Sí, la hija De Juan Carlos He visto a través De las redes sociales Que han venido Reuniéndose Con muchos jóvenes En la Plaza Mayor In situ Estuve ahí Estos últimos meses Creo que Te llaman Junte Junte Coméntanos De qué traste Y cómo nació Hacerlo aquí En Nuevo Chimbote Bueno Como mencionó Mi papá Hace unos minutos Luego de que Mi papá Ya iniciaba Hacer este movimiento Con los niños Con los adolescentes Cuando mi papá Comenzó a compartir Nos acerca de identidad Acerca de propósito Yo tenía alrededor De nueve Ocho años Entonces Crecí Siendo formada Dentro de ello En saber quién soy yo En que yo era una persona Muy importante Que tenía Que Dios me había dado Muchas habilidades Y las cuales tenía que usar Para llegar a más jóvenes Llegar a más adolescentes Que eran contemporáneos A mí Y poder darles esta respuesta Que ellos también Puedan disfrutar Quienes son Entonces Yo crecí con esto Luego mi mamá También se sumó Y ya no era Solamente uno Sino que éramos una familia Tres, cuatro Con mi hermanita Que también siempre Está detrás de nosotros Y en el 2020 Cuando vino la pandemia Y bueno Todo Apuntaba Que todo se cerrara Y terminara allí Yo comencé A través de YouTube Compartiendo La palabra Que Dios ponía En mi corazón Así fue como Inicié a compartir esto Y poco a poco Se fue haciendo conocido Fue llegando a más personas Comenzamos a hacer Reunión por Zoom Ya que no nos podíamos Reunir presencialmente Con los niños Con los adolescentes Nos comenzamos a reunir Por Zoom A seguir compartiendo Y así fue como Cuando acabó la pandemia 2021-2022 Empezamos a hacerlo Presencialmente nuevamente Y esos niños Ya no eran niños Eran adolescentes Jóvenes Estudiantes de secundaria Entonces Fue así como Fue creciendo Y yo en su momento Cuando era más pequeña Pensaba y decía Yo soy la única Que quiere hacer esto Para Dios O quiere ayudar A los jóvenes Y al tener redes sociales Ya progresivamente A los 13-14 años Porque cuando inicié Todo esto No tenía redes sociales Me pude dar cuenta Que había muchos más jóvenes No solamente En otros países Sino que en Perú también En Lima Que se reunían A adorar a Dios En las plazas Hacer evangelismos Y yo dije Si la capital Si Lima lo hace ¿Por qué acá en Chimbote No lo hacemos? ¿Por qué acá en Nuevo Chimbote No se hace eso? Entonces Yo le compartí a mis padres En su momento Y les dije ¿Por qué no hacemos esto Aquí en Chimbote? Si nosotros también Tenemos el corazón Si venimos trabajando En ello Podemos hacerlo Yo siempre digo Si Dios pone algo En tu corazón Es porque Él te dice Hazlo Y así pareciera Que a veces No tengamos las herramientas O todo lo necesario Si Dios nos lo pone En nuestro corazón Él abre las puertas Para que eso Se pueda implementar Y así fue como comenzó Tuvimos un encuentro Con uno de los jóvenes En Lima Que viene haciendo Este movimiento Y estaba Él haciendo Misiones en Piura Y me escribió Y me dijo Adriana Voy de regreso a Lima Y voy a pasar por Chimbote Me gustaría ir por ahí Y pues ver el movimiento De remanentes Que vienen haciendo Y le dije Bienvenido Vete con todo tu equipo Y aquí vamos a estar Vinieron a las reuniones Que nosotros realizamos Todos los sábados Y se quedaron sorprendidos En primer lugar Por la concentración De los jóvenes De los adolescentes Algo que nos representa Es que los chicos En las reuniones Que tenemos No cogen el celular O sea Llegan Guardan el celular Y hasta que acaban No lo sacan Están concentrados En lo que Dios Les está hablando En ese momento Entonces Eso les sorprendió mucho Y nos dijo ¿Por qué no hacemos Un junta de adoración Un evangelismo creativo En septiembre? Porque cuando nos vinieron A visitar fue agosto Del año pasado 2023 Y así fue como Nos reunimos Armamos todo el equipo Y el 2 de septiembre Del 2023 Realizamos un primer Junte De ahí Dios nos fue abriendo Más y más Las puertas Este 2024 Ha sido de mucha bendición Para nosotros Como remanentes En acción En acción Y previo al concierto De Miel San Marcos Que usted también Estuvo presente Dirigiendo Realizamos un junta De adoración En la Plaza Mayor De Nuevo Chimbote También Con un grupo De influencers De chicos Que vienen compartiendo La palabra de Dios Por sus redes sociales También en Lima Y que tienen mucho Más alcance Pero nosotros También estamos Iniciando a hacerlo Aquí A implementarlo El día 21 de junio Que fue el concierto De Miel San Marcos Como remanentes En acción Fue la primera vez Que nos presentamos En un evento Frente a miles De personas Que estuvieron presentes De Chimbote De Trujillo De Piura Y de diferentes ciudades Del norte De nuestro país Y pues fue un tiempo De mucha bendición Las puertas Se siguieron abriendo Y hace poco La semana pasada El sábado pasado El 20 de julio Realizamos un junto De adoración nuevamente Pero esta vez Con el talento Neochimbotano Con el talento Chimbotano Que ya se está levantando Y está despertando A esta generación De aquí de Chimbote Interesante Adriana Quiero sintetizar Lo que decía Adriana Que cuando era ella Pequeña Sus padres Le inculcaban Esa fuerza espiritual Mira como cala Profundamente Mi estimado Juan Carlos Ese testimonio vivo Que ella también Se inyectaba Por la palabra de Dios Esa fuerza Que ella también Encuentre Esa identidad Y por ende Ayude a otras personas Encuentra su identidad En el inicio parece imposible Yo converso con muchos padres Que le explico Y en el inicio Todos Siempre Dicen Casi siempre Al 100% Dicen No se puede Ellos piensan Ellos piensan Que no se puede Yo siempre Lo he intentado Yo me paro acá Ante sus seguidores Que tiene por las redes sociales Sus televidentes Como un testigo de ello De que si funciona Acá tiene dos tipos De generaciones distintas Con mi hija Gracias a Dios Nació un hogar cristiano El hogar de papá Y de mamá cristiano Y ella lo hace muy bien Lo contagiamos esto Yo nací en un hogar Donde no éramos cristianos Y la gracia de Dios Llegó a los 25 años A mi vida En un momento Pésimo de mi vida En un momento Como cualquier joven Que anda por la vida Haciendo cosas locas A los 25 años Llegó a mi vida El señor De rodillas postrado Porque antes de eso Me consideraba un ateo Decían No, yo soy agnóstico Yo no creo en Dios Yo soy universitario Voy a ser ingeniero civil ¿Qué hago creando Esa tontería? Así me expresaba yo De verdad Y como tú dices Muchos profesionales Ningunean La fe cristiana Exactamente Sin saber que ahí Estaba la verdadera esencia El ser humano Yo me consideraba ateo Pero en un momento Pésimo de mi vida Lo único que me acordé Era que mi mamá Me venía enseñando Las cosas de Dios Me puse a rodillas Y le dije Señor Si tú existes Haz que dos textos En la Biblia Se cumplan en mi vida Dos nada más Dos Y si tú los cumples Esos dos textos En mi vida Yo te voy a servir Hasta incluso con mi vida Y Dios Me cumplió esos dos textos Uno de ellos es Que el hijo de la tristeza Será el hijo de la alegría En Cristo Jesús Y el otro texto Es venid a mí Todos los que estén cansados Y los afligidos Que yo os haré descansar Dice la palabra de Dios Lo primero fue automático Cuando yo Me puse a rodillas Sentí como que una carga Salió dentro de mí Porque eso somos todos Yo converso con muchos jóvenes Con muchos padres Y todos están cargados Todos piensan que la vida Es trabajar Triunfar Entre comillas Pero no Hay más que eso en la vida Entonces Lo primero Lo sentí rápido Es como que Dios me dijo Dame tus cargas Yo lo voy a llevar Y lo segundo Cuando empecé a estudiar Porque no era buen estudiante Les soy sincero Y la ingeniería Es un poco difícil Pero De ahí pasó los años Pasó los años Comencé a estudiar Yo soy una de las personas Que cuando leo la Biblia Me aferro a esa palabra Y la A mí me chocó En el tercer Cuarto siglo De ingeniería Porque Venir de una vida Desordenada Estudiar ingeniería Después de 6, 7 años Es difícil Bien complicado Pero me agarró Un texto bíblico Que dice Que todo aquel Que cree en Jesucristo Nueva criatura es Dice Las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas Porque no me entraban Los números Les soy sincero No me entraban Pero me agarró ese texto Y dije Señor Yo sé que tú Me has hecho nuevo Por lo tanto Si soy nuevo Tengo neuronas nuevas Tengo el conocimiento intacto Y el poder de las palabras Amén Amén El poder de las palabras Me influye poderosamente En el esquema mental ¿No? Ahora No es que tampoco es magia Y yo lo digo Y mañana me saco 20 No, no, no Mentira Comencé a estudiar Comencé a subir De 8, 0, 8, 0, 9 9, 10, 9, 10 Y así Pero los ingenieros Comenzaron a ver Mis docentes Comenzaron a ver un cambio Así con el tiempo pasó Y comencé a superar las notas Acabé la carrera Y un día me acordé Que mi padre Antes que yo baje A un almuerzo familiar Que había Mi padre le decía A todos mis hermanos Deben ser como Su hermano Juan Carlos Como él A pesar de la dificultad Que ha tenido en su vida Es ingeniero Ya me había constituido Una empresa constructora Y si muy es cierto Fueron simples palabras Entre comillas Pero me llevó a ese momento Cuando yo estuve de rodillas Y le dije Señor Es que tu hijo de la tristeza Sea el hijo de la alegría Porque yo antes de ello Era Mi padre no vivía Muy Muy a gusto conmigo Yo era muy Muy inquieto Entonces Ese momento Sentí como que Dios me dijo Cumplí el segundo paso Ahora eres el hijo de la alegría Porque para que tu papá Diga que Para que te ponga Como referente En tu hermano Mira esa transformación En la mente Y en el espíritu Amén Entonces Esas dos palabras Se cumplieron en mi vida Y esto es lo que Lo transmitimos a mi hija Por eso le digo Somos dos generaciones distintas Uno como diciendo Porque antes Se acostumbraba a decir Yo no creo en Dios Fielmente Porque no tengo testimonio Mi hija no tiene Testimonio negativo En su vida Pero a pesar de eso Lo que hemos grabado Dentro de ella El evangelio Como lo ha desenvuelto Muy bien Vuelta Yo tengo un testimonio Y un pasado De repente un poco oscuro Pero gracias a Dios Sobresalí Entonces En los dos escenarios Dios funciona Sino que las personas No le dan esa oportunidad A Dios Como vida Más siempre me decían Dale la oportunidad A Dios Que Él guíe tu vida Interesante Dos generaciones Pero con un solo objetivo Que hermoso Dos generaciones Con un solo objetivo Y quiero sintetizar Lo que decía Juan Carlos Muchas veces nosotros Vivimos trabajando Paramos volando 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 Por diferentes trabajos Va a llegar un momento Que vas a aterrizar Y sabes donde vas a aterrizar En tu familia Dios quiere cambiar radicalmente Tu forma de pensar Tu forma de actuar Como padre Recuerda que un padre Que le da a un hijo Personalidad Identidad Y carácter Aquí vemos Juan Carlos Dando a su hija Personalidad Identidad Y carácter Cuando era niña Ahora vemos Una jovencita Una jovencita Con mucha capacidad De ayudar Que este mundo Sea diferente Y contigo Lo podemos hacer También si te unes Si te unes También a nosotros Que es el remanente de nación La idea es Que también se unan Muchos jóvenes Por favor Justamente cuando Mi hija hablaba Del Junte Primero lo hicimos Con Influencer de Lima Segundo también Pero esta tercera vez Que hemos hecho el Junte Ha sido con Jóvenes Nuevo Chimotanos Y le voy a ser sincero No son muy talentosos Porque también son Sus primeras veces Pero los invitamos A todos los que están ahí Porque también fue un joven Que tiene su Su empresa De De música Y nos dijo Oye pero esos Esos muchachos No cantan muy bien Y yo le dije Justamente por eso Lo hacemos Porque nosotros Tenemos el corazón Pero no tenemos el talento Pero tú que tienes el talento Si te sumas A remanentes en acción No solamente tu talento Lo vas a poner A favor de la sociedad Si no vas a ser Un principio bíblico El cual nunca Va a fallar No me ha fallado a mí No me ha fallado a mi hija No lo falla A todos los que creemos La Biblia dice Si queremos que Jesucristo Esté con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Solamente tenemos Una comisión Y hacer discípulos A todas las naciones Como discípulos A través de mi talento El talento que tenga Y mientras que Dios nos da la vida Porque la vida Es tan efímera Mientras ellos Hay que poner nuestro talento Como estos niños Que lo pusieron En la mano del Señor Pescados Y lo que era El pan Y como Dios los multiplicó Interesante Vamos a unas imágenes Producción Para consolidar Si, si lo hacen En una sola pantalla Por favor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Comienza a regenerar El nuevo espíritu En él Y una forma De ver las cosas ¿Qué más fotos tenemos, doctor? Estamos en Nuevo Chimbote En Urbanización La Gardenia G5 Lote 8 Nuevo Chimbote Ahí tenemos nuestra oficina Ahí también No solamente hacemos juntes Remanentes en acción No solamente se caracteriza Por los juntes O por la reunión de jóvenes Sino también tenemos Casas Misiones Que lo llamamos Dentro de la iglesia Salimos a sitios vulnerables Sitios pobres De extrema pobreza Asentamientos humanos Y abrimos casas Reunimos niños Y ahí también Les compartimos la palabra Ya con maestras Capacitadas Profesionales Con logos Con música Y no solamente eso Sino también les hacemos Compartir O sea, no solamente Tú tienes que decirle al niño Que es importante Sino demostrarle Que es importante Entonces Interesante Fondo y forma Claro Interesante Regresamos después De esta pequeña pausa comercial Con la pregunta ¿Cuál es el motivo Que les ha impulsado A hacer este movimiento Como familia? Que es tan importante La familia Que juega un papel Muy importante En la sociedad Regresamos Amigos, estamos en el CTV Televisión Pero acá hay algo Tan importante La familia Que es tan importante Que la visión Sea compartida Por la familia Y la familia Juega un papel Muy relevante En este gran proyecto Así que ¿Cuál es el motivo Que les ha impulsado A hacer este movimiento Como familia Mi estimado Juan? Si voy a decir Si voy a decir Al inicio Este proyecto Se empezó Ni siquiera Llamándose proyecto Solamente En base A una necesidad De que los niños Eran separados De sus padres Pero ya al pasar El tiempo Nos fuimos Involucrando Como familia Como lo antes Le mencionábamos Mi esposa Me continuó Después mi hija Y vimos que Como familia Ya disfrutábamos esto Ahora Las familias De al lado No solamente Las familias De al lado Sino mis propios hermanos Porque somos Cinco hermanos Nosotros La familia De mi esposa Entonces vimos La necesidad De esto De compartirlo Porque funciona Yo hablo de Dios Porque funciona Si no funcionara No lo hablamos Entonces Este es el motivo Que nos impulsa Como familia Es Justamente Que la sociedad Reciba la misma respuesta Que nosotros Recibimos en su momento Y cual es la respuesta Recuperar Restaurar El concepto de familia Aparte Muy aparte De ello Como lo fuimos mejorando Porque Ya lo hicimos A nivel de proyecto No familiar Ya simplemente Sino social Nos dimos cuenta Y esto es interesante Lo que lo voy a comentar En el Perú El 93% En el Perú Tiene afinidad Por el cristianismo El 93% De la población Estamos hablando De 10 Más de 9 personas Tienen afinidad Por el cristianismo 72 personas 72 personas Se alinean Al catolicismo Y el El 21% El 72% Tiene afinidad Por el catolicismo Y el 21% Tiene afinidad Por el cristianismo O sea Que quiere decir ello Que hay 9 personas Que creen en Dios La pregunta es Porque esas personas No disfrutan de Dios Porque justamente No les ha llegado El mensaje De Dios O sea Les ha llegado Una parte Solamente El mensaje Entonces Cuando nosotros Recibimos esta respuesta Dijimos Hay bastantes Pueblos cristianos Acá Estamos hablando De un 93% Que creen en Cristo Entonces ¿Qué es lo que nos falta? Esa respuesta Que recibimos Como familia Y la Biblia Dice eso Lo que por gracia Recibiste Por gracia Ahora tienes que dar Pero lamentablemente Las personas Como no disfrutan Del evangelio Aquí de Jesucristo En su vida No pueden dar Lo que no tienen Entonces nosotros Hemos experimentado esto Experimentamos El amor de Dios De nuestra vida Y no voy a pensar Que Porque hay mucha gente Que también confunde Y dicen Ah no Esa familia es cristiana Porque tiene buena casa Tiene su camioneta El señor es ingeniero Y piensan Que nuestra felicidad Por lo que tenemos No Les soy sincero A mi hay mucha gente Que me confunde Como que soy millonario Y yo no soy millonario Yo a veces camino En la billetera Ni un sol Pero camino Siempre sonriendo Siempre me encuentro Con amigos Les doy la palabra Les motivo Y todos piensan Porque toda la gente Piensa Que si tu transmites felicidad O transmites motivación Es porque estas bien Económicamente O sea Incluso Tiene una percepción Muy diferente Los cristianos Los cristianos Hemos cometido El error De decir No esa persona Habla de Dios Porque esta bendecido O sea Esta bien Económicamente No mentira Como le digo Hay veces Sin ni un sol Sin nada En el bolsillo Pero siempre Con la paz Y eso es lo que Jesús nos dejó Y lo que nos cuenta Es de la mujer La mujer vida Que fue a dar La ofrenda Lo último que tenía Pero lo dio con felicidad Con alegría O sea No tiene que ver nada Con la parte material Mayormente Con la parte espiritual Como alguien dijo Yo conozco un hombre Tan pobre Tan pobre Tan pobre Que lo único Que tiene es dinero Imagínate O sea Y este es un mensaje Para mucha gente La riqueza más grande Y la riqueza espiritual Buscar el reino de Dios Y su justicia El resto Todo es añadido Todo es añadido Y si actúas bien Todas las puertas Se te abren Tú también quieres Ser bendecido En primera instancia Permite ingresar A Jesús A tu corazón Y encuentre Una riqueza espiritual Y el resto Viene por añadidura ¿Correto? Quiero ahí agregar Un punto muy importante Porque yo sé Que los que nos ven Estarán diciendo Está bien Yo creo en Dios Yo voy a una iglesia Yo congrego Yo sí tengo identidad Pero esta es la parte fundamental La estructura de la Biblia ¿Qué es la identidad realmente? Porque hay muchos tipos de identidades Pero la identidad ¿Qué es realmente La identidad de Dios? Cuando uno va al libro de la Biblia Encuentras el capítulo El capítulo 1 de Génesis Diciendo que todo estaba desordenado En tinieblas y vacío Y de ahí Dios comenzó a formar Todo lo que nosotros Actualmente vemos Pero ahí hay tres puntos importantes Que Dios le dice A los peces Peces salgan del mar Y salen los peces del mar A la planta le dice Salgan de la tierra Y salen de la tierra Y al hombre lo hizo A su imagen y semejanza En cortas palabras El hombre salió de Dios ¿Verdad? Entonces el orden natural ¿Qué es? Si usted una planta Lo pone al mar ¿Qué va a pasar? Va a morir ¿Verdad? Claro, no al instante Pero va a morir Si usted el pez lo saca Y lo pone a la tierra ¿Qué va a pasar? Va a morir el pez también Y si usted al hombre Lo saca de Dios ¿Qué va a pasar? Va a morir también ¿Verdad? Entonces Dios cuando lo hace al hombre Y su imagen y semejanza Le da tres cosas Que yo siempre Lo descifro con las palabras Salud, dinero y amor No específicamente así Pero el amor como ¿Qué? El amor como la imagen Y semejanza de Dios La salud como ¿Qué? Como la autoridad Que Dios nos da Ahora eso Nos da todo lo que hay En este mundo Y la bendición como ¿Qué? De ahí disfrutificar Y disfrutificar Entonces nos da salud, dinero y amor ¿Verdad? Tres cosas Y de ahí Dios Si seguimos leyendo la Biblia De ahí Dios Le prohíbe a Adán y Eva Que coman del fruto Del bien y del mal Adán y Eva Comen del fruto Del bien y del mal Y ahí surge Un distanciamiento Una brecha Se rompe la unión Así como el pez Sale del mar Y muere Así el hombre Sale de Dios ¿Y cuál era la continuación? La muerte Pero que muerte espiritual ¿Verdad? Entonces el hombre Vive separado de Dios La Biblia en Romanos Nos enseña Que por el pecado De Adán Por el pecado de Adán Esto se traspasó a todos Entonces Nosotros todos Toda persona que nace Nace separado de Dios Entonces de ahí Seguimos leyendo la Biblia Nos vamos al Nuevo Testamento Y nos encontramos con Jesucristo Que dice Yo soy el camino La verdad y la vida Nadie viene al Padre Y Jesucristo Cuando muere en la cruz La última palabra En Juan 19.30 Dice Consumado está Colosenses 2.14.15 Pablo le enseña A los colosenses Y les dice Que Jesucristo Anuló el acta De los decretos Que había contra nosotros O sea Esta separación Que hubo entre Dios Y el hombre Jesucristo en la cruz Lo anuló Entonces cuando Jesucristo Lo anula ¿Qué hace? Me regresa a mi estado inicial A disfrutar tres cosas El amor Que la identidad La salud Con la autoridad Que tengo todo yo Y la bendición Bueno Si lo queremos Llamar dinero Entonces Esa es la recuperación De la identidad Ahora Quiero que Todos los que nos ven Vayan a este punto Y esto es lo que me conmueve Siempre Se lo juro En mis peores momentos Porque El hecho que yo Le hable esto No quiere decir Que yo espiritualmente Siempre estoy así apasionado No También Hay veces uno Siente Siente perder fuerza Pero cada que pierdo fuerzas Sabe a donde me voy A la cruz Cuando veo ese acto De amor Le voy a ser sincero Yo Nací después de mis cinco Somos cinco hermanos Después de mi hermana La que me continuó Que es la cuarta Todos han nacido Un año tras otro Yo nací después De cinco años De la cuarta He nacido en septiembre O sea Yo soy producto De una borrachera De navidad Oño nuevo ¿Verdad? He nacido en septiembre Un día le pregunté A mi mamá Y le dije Mamá Tú me has deseado Has querido que yo nazca Y mi mamá Me dijo Bueno Saca tus conclusiones Ya con eso Migrí un poco Pero cuando encontré La Biblia Que Dios me escogió Ante la fundación Del mundo Y que la única Forma que yo tenía Para regresar Con Dios Era mirar esa cruz Con ese acto De amor Esa cruz Me enseñó A que De que esa persona Llamado Jesús Que ahora es Jesucristo El hombre hecho Hijo Dios El hombre hecho Dios Esa persona Murió en la cruz Por mí Y si él murió En la cruz Por mí Yo hasta ese momento Nunca había sentido amor Porque Tampoco no quiero Hacerle un juicio A mis padres Pero mis padres Tampoco recibieron amor Mi mamá Desde niña Se vino de la sierra De los cuatro añitos Dice que fue empleada Mi papá Pescador De los 16 años A los 12 también Se vino de la libertad Entonces ellos Tampoco me podían Dar amor Porque no lo tenían Entonces Pero cuando yo Descubrí el verdadero amor Que es a través de la cruz Que no solamente Ese hombre Llamado Jesús Murió en la cruz Por mí Sino que a través De esa muerte Él me daba vida Y no solamente a mí Sino la Biblia dice Y por eso yo lo vi A mi hija Y la Biblia dice Que tus hijos Serán 10 veces Mejor que tú Yo ni siquiera Tengo que preocuparme En mi hija En su futuro Solamente tengo Que preocuparme En traspasarlo Correctamente La fe Que dice la Biblia Que debemos tener De mirar a ese Jesús En la cruz Y mirándole a ese Jesús En la cruz Ponerme a pensar ¿Por qué lo hizo? No lo hizo Por una película De Semana Santa No lo hizo Para que filme La pasión de Cristo Lo hizo solamente Para que a través De esa muerte Yo pueda regresar A mi padre Y cuando yo regreso A mi padre Ahora tengo que disfrutar Tres cosas ¿Verdad? El amor La salud Y el dinero Entonces O la bendición No pongamos dinero Bendición Porque el dinero Es superfluo Entonces yo tengo Que disfrutar De otras cosas Entonces cuando me viene El problema ¿Cómo actúo? Porque el problema Viene Jesucristo nunca dijo No vas a tener problemas Si vamos a tener problemas Pero ¿Cómo actúo? Con esperanza ¿Y cuál es la esperanza? Que si ese hombre Llamó a Jesús Murió en la cruz Por mí ¿Usted cree que yo voy a morir? Cuando vino el COVID Por ejemplo Yo como ingeniero civil Yo de verdad En ese tiempo Hice mucha plata Porque mientras Todos los ingenieros Se escondían Producto de que el COVID Mataba a gente Yo de verdad Me agarré esa palabra Dije Si Jesucristo murió En la cruz por mí ¿Usted cree que el COVID Me va a matar? Imposible Ahora Si Jesucristo murió por mí Para darme autoridad Sobre todo ¿Usted cree? Porque también me llamó Por extorsionarme Piensan hay veces Que tengo mucha plata Pero no lo tengo Me ha llamado Por extorsionarme Pero siempre Diciéndole Cristo tiene El último día De mi vida contado O sea No es la persona No es la enfermedad No es nada Entonces Esa esperanza Me hace pensar Que si muy es cierto La vida no es fácil Pero me hace pensar Que si con nosotros funciona ¿Por qué no puede Funcionar con nosotros? Entonces Cuando alguien me dice Eso no funciona En algún momento Se van a desanimar Bueno Hasta el día de hoy No nos desanimamos Incluso hacemos más cosas Hacemos más cosas Y esto lo llevamos A otras familias Y que las otras familias Vean que hay una esperanza Y de verdad Les soy sincero A nosotros En su momento Han llegado niños Con depresión Con ansiedad Y cuando le hemos dado Cristiano Me convierto en este momento Me convierto en este momento Dios te bendiga Mi estimado Dios te bendiga Dios pone la pasión En el corazón Según su santa voluntad El querer y el hacer Es de parte de él Muy bien Y bueno Producción me comunica Que ya estamos llegando A la parte final A ver Coméntenos Para todas las personas Que quieren sumarse A este gran proyecto ¿Cómo pueden ubicar? Por favor Tenga la gente A través de las redes sociales Mi estimada Adriana Bueno Ha sido un tiempo De mucha bendición Yo sé que realmente Dios está tocando Cada uno de nuestros corazones Y que va a ser Un gran plan En nuestras vidas Quisiera compartirles Que todas las personas Que les desean Continuar escuchando esto Que desean Sumarse a este proyecto A poder llevar Esta ayuda A los niños A los adolescentes A las familias Pueden seguirnos A través de nuestras redes sociales En Facebook Instagram TikTok Youtube Como Remanentes en Acción Pueden encontrar como Arroba Remanentes en Acción Así literalmente Y en TikTok Remanentes Guión bajo En Guión bajo En Acción Así que A través de mis redes sociales También como Adriana Melgarejo O RT Guión bajo Adriana 237 Para que puedan Continuar viendo Lo que Dios está haciendo En nuestras vidas Y que también Quiere iniciar a hacer En sus vidas Correcto En un minuto Terminamos rápidamente Coméntenos el proyecto Que se viene al futuro En un minuto Antes que Porque viene un programa A las 11 de la noche Remanentes en Acción Lo hemos hecho Una personería jurídica Y no solamente Lo queremos llevar A los ciudadanos Sino a las autoridades Entonces hemos presentado Un proyecto Al alcalde de Nuevo Chimbote A Walter Soto Para que lo evalúe Todo lo que hemos conversado Ahorita Lo evalúe Y lo haga un bien social Porque las personas De Nuevo Chimbote Teniendo en cuenta Que el 93% Tienen afinidad Con el cristianismo El momento que vean Lo que se está haciendo En este proyecto Pueden reaccionar Y poder sumarse también Y yo creo que es ahí Donde nuestra sociedad Empezará a cambiar Yo creo que las autoridades Vamos a apuntar Este objetivo Porque es un objetivo Que ayuda A muchas personas Muy bien Damas y caballeros Estamos ahí en la parte final Palabras Tu palabra final En mi estimada Por favor Bueno Dios bendiga Bueno Dios bendiga a todas Las personas que nos están Viendo en este momento Todas las personas Que están en vivo Y que van a verlo Después también La transmisión Que Dios bendiga Sus vidas Que realmente puedan Encontrar esa identidad Y ese propósito Que está solamente En Cristo Amén Así que muchas bendiciones Muchas gracias Gracias Juan Carlos Tus palabras finales Gracias por este momento Y siempre recuerden Que Jesucristo Murió en la cruz Por ti Por mí Por todos nosotros Por todos los que creemos Y tienes esperanza Nunca te pongas un límite Que ya no puedo Cuando tú no puedes Es cuando Jesucristo Puede empezarlo A hacerlo en tu vida Amén Muy bien Damas y caballeros Dios mediante Regresamos la próxima semana Bendiciones Bendiciones Bendiciones